Cada día es más notable el rechazo del pueblo cubano al proyecto de nueva constitución del Partido Comunista. La Constitución está hecha para resolver los problemas de los gobernantes y no de nosotros los gobernados. Yo creo que eso es para el gobierno nada más. ¿Por qué? A ver. Porque nosotros los hígitos estamos jodidos. No recoge los intereses del cubano de a pie, solo recoge los intereses de esa cúpula comunista que se han adueñado de Cuba desde 1959. Yo voto no ante el proyecto de nueva Constitución. Y es así porque el pueblo cubano sabe que 59 años de Constitución y leyes comunistas solo han servido para hacer crecer la miseria. Virginia Pagan Sánchez, ¿usted se llama? Sí, yo me llamo. ¿Usted es la propietaria de aquí de la casa? Yo sí. Aquí está, mira, en la baracoaza. Está podría que está entonces cayendo por ahí para abajo. ¿Es qué? Domingo fue ese. ¿Por el domingo? Se cayendo por ahí para abajo por la baracoaza. ¿Por la baracoaza se cayeron? Se cayó. ¿El domingo? El domingo, ¿qué pasó? El nieto subió. ¿Ese nieto subió? El nieto subió. Y ahí está enfermo demente. Este está enfermo demente. ¿El muchachito? Sí, demente. Sí, mira, eso para allá. Como está el techo de allá. Todo esto se meja. Esto aquí es una churra, ¿vale? Y para allá, ¿no? Como llueve, una churra para allá. Por su nombre. Gregorio, le caes acá. Vivo aquí en la CPA 30 de noviembre y necesito ayuda. Gregorio, me decía usted que usted fue a Angola. Combatiente nacionalista en la República de la República de Angola. ¿Cuántos años tuve en Angola? Tuve dos años en la República de la República de Angola. ¿Usted tuvo dos años en Angola? Desde el 87 al 89. Cuba Decide es la propuesta que recoge el sentir del pueblo cubano. Por eso, les exhortamos a que pongan en su boleta, yo voto por Cuba Decide. Yo voto por Cuba Decide. Mi voto es para Cuba Decide. Yo apoyo a Cuba Decide. Yo voto por Cuba Decide. Yo apoyo a Cuba Decide. Yo voto por Cuba Decide.